Dos manos nace como de un amor por los animales, un amor por la naturaleza y como por el ser humano, como tratando de exaltar como todo lo bonito que tienen los animales sin tener que hacerles daño. Generar conciencia que no solamente podemos tener de una manera agresiva a los animales en la casa, sino que podemos tener de una manera respetuosa, o sea, no hay necesidad de cazarlos para tenerlos acá. Todos son muy reales, es casi como que tenés el animal en la casa y no hubo necesidad ni de consumir ni cuero, ni huesos o piel para tenerlos. Simplemente son construidos en madera y son muy reales. De hecho, nuestro eslogan en este momento es salvajemente felices, porque eso es lo que queremos que les llegue como a la gente. Bueno, esta técnica se llama plano aglomerado. Los planos aglomerados son muy relacionados con la arquitectura y el diseño, más que todo con la arquitectura porque asimilan como planos topográficos. Cuando se construyen las maquetas, si uno ve la calavera de esta manera, pues la ve desde arriba, parece como planos topográficos, como si uno estuviera mirando una topografía de un espacio geográfico, una montaña, unos lagos, unas planicies. Y nosotros quisimos utilizar esta técnica para aplicarla a nuestros productos. Y inspirados en esa técnica es que construimos todos nuestros objetos. Entonces, el objeto se ve muy real, o sea, es muy enfocado, pues te llama mucho la atención y además es muy sinuoso las formas, son formas muy orgánicas que muestran como todo lo que nos gusta comunicar, que es la naturaleza. Bueno, a nosotros definitivamente las calaveras nos apasionan muchísimo, porque creemos como en el cuento de la vida. No lo vemos, no las vemos como otra cosa diferente o como la muerte, sino como vida. A nosotros nos encantan, nos parece que es un producto muy lindo y la queremos mucho. Pues nos parece una nota. Hemos hecho elefantes, águilas, venados, rinocerontes, tiburón martillo, tiburón blanco, tenemos las ballenas yubartas, unicornios. De hecho, hasta hicimos nuestra propia perrita, que se llama arena del mar. Bueno, nosotros manejamos cuatro tipos de materiales. El primero es la madera, y es el que estamos trabajando más fuertemente ahora. Son maderas amigables con el medio ambiente, porque son maderas que son construidas a partir de fibras, de desechos de maderas grandes. Entonces, son maderas que se llaman, en el mercado se conocen como MDF. Nosotros consumimos mucho MDF y también consumimos otra madera, que es como un tipo de fibro plus, que es de una muy buena calidad. Tenemos acrílicos, que son acrílicos reciclados también. O sea, nosotros nos aseguramos que en el acrílico, pues nosotros consumimos como desechos de láminas, de grandes empresas que a veces compran pues como láminas grandes y dejan de comprar unos retazos. Nosotros compramos esos retazos. Y en el cartón tenemos dos mundos. Este es el cartón caja, y tenemos también el cartón microcorrugado, que es este, que es un cartón muy estructural, pero que es un cartón muy, muy delgado. Entonces, podemos hacer como figuras muy, muy detalladas con él. El proceso de diseño comienza desde que buscas el animal en internet, imágenes y todo, lo comenzamos a desarrollar en diferentes programas de diseño. Después de modelarlo en programas 3D, lo llevamos a otro programa para arrojar planos. Necesitamos los planos para poder cortar en la máquina láser. Luego de ahí entramos a una, como a una fase de optimización de materiales, y luego se lanza a cortar al láser. En el láser es donde logramos piezas muy detalladas y muy pequeñas, para luego poder construir cada uno de estos objetos. Y después de tenerlo cortado, lo llevamos a un proceso de limpieza y luego ensamble. El ensamble es manual, pieza por pieza. Cada uno tiene un sistema de ensamble diferente, pues digamos que es como el secreto de la marca. Y en ese proceso de ensamble es donde ya se le da vida final a cada uno de estos objetos. Y ya se empaca en una caja, se le pone su etiqueta, su garantía y ya se va para el caso.